Hola, ¿qué tal? Soy Matías Gómez, ex alumno de la Casa María Exiliadora de San Isidro, allá por el 2011. Me asumo a la propuesta del Mes de María, de contarles para mí quién fue y quién es María Exiliadora. Para mí fue y es mi mamá, mi madre, la que siempre me acompañó en cada momento de la vida, siempre al lado mío, guiándome, ayudándome y siempre estando. El estar es fundamental en mi vida con ella. En cada momento, bueno y malo que hemos convivido juntos, es hermoso. Y me ha dado grandes amistades, grandes profesores y muy lindos espacios en el colegio, como este que quiero recordar, Talita Kum. Un lindo espacio que nos reunió a varios para seguir su nombre y el de Jesús. Muchas gracias y que tengan un lindo mes y cuídense y nos vemos pronto.